Las dudas sobre el fideicomiso realizado por el Partido Socialista luego de conocerse esta serie de inversiones en empresas. Estamos revisando ahí lo que está diciendo el diputado Juan Antonio Coloma y ya estamos en contacto también con Dani Estal. ...alcaldes y concejales, porque la plata ya sabemos de dónde venía. En segundo lugar, que se aclare si se cumplió con la legalidad vigente. El Partido Socialista ha señalado que aquí hubo un error. Aquí no hubo un error, aquí hay una ilegalidad. Una ilegalidad que se manifiesta en no tener el fideicomiso exigido por la ley, ley precisamente que venía a transparentar el funcionamiento y los recursos de los distintos partidos políticos. Eso es lo que hay que averiguar, si se cumplió con la ley. Aquí no estamos ante un simple error, estamos ante una ilegalidad que el Partido Socialista ahora dice que va a corregir. Y en tercer lugar, hemos venido a solicitar encarecidamente al servicio electoral, quiénes además nos han señalado que se demoran entre 7 y 10 días en poder respondernos esto. Que nos digan cuándo, cuál era la fecha exacta en la cual se debía entregar el fideicomiso, si se entregó o no se entregó el fideicomiso. Sí, pero tampoco descartamos poder solicitar el mismo tema en otros partidos, especialmente los partidos que tienen más recursos, el Partido Socialista, el Partido Comunista y la Democracia Cristiana. Gracias, diputado. Escuchamos también al diputado Rojo Edwards. Respecto a este oficio que se le entrega al servicio electoral, ¿ustedes pretenden también ver cuál es el rol fiscalizador del servicio en torno a lo ocurrido con el Partido Socialista? Vamos a esperar unos segundos, Carla, porque hay una persona que está increpando aquí a los parlamentarios de Chile, vamos, que han presentado este oficio fuera del Cervelli, es por eso que se ha detenido el punto de prensa. Durante esta mañana, luego de entregar este oficio al servicio electoral, quien cerca de 7 días podría tener alguna solución. Escuchemos entonces al diputado Rojo Edwards respecto a este oficio. Primero, son tres vulneraciones que nosotros potenciales vemos a la ley de parte del Partido Socialista. Primero, la ley los obligaba a formar un feicomiso ciego que no lo podemos encontrar en ninguna parte. Segundo, obligaba a que todas las inversiones se traspasaran a depósitos a plazo y no empresas reguladas. Y tercero, no podían recibir dividendos ni platas del extranjero, en circunstancias que vimos que tenían valores en empresas incluso relacionadas con corrupción en Brasil, como la empresa Brasquen. Por lo tanto, lo que le hemos pedido al servicio electoral es que investigue si es que finalmente el Partido Socialista estaba cumpliendo con la ley o no. Les recuerdo que la infracción grave y reiterada de la ley de partidos políticos puede terminar con la disolución del partido. Y eso es una cosa que va a tener que necesariamente pronunciarse el Cervelli. Una vez que tengamos la información, nosotros vamos a evaluar la posibilidad de cambiar el oficio por una denuncia para que así se pueda investigar de manera más profunda por parte del Cervell y en todas las instancias que así correspondan. Si el Partido Socialista admite que esto fue un error, esta inversión en empresas reguladas, más allá de los conflictos de interés, y admite que no se dio derecho, lo que le pedimos también es que devuelva los recursos que ganó malavidamente. ¿A quién? Mire, mientras el país crece al 1,5%, sus inversiones crecían de manera desproporcionada. ¿A quién se lo va a devolver? Déjeme terminar, por favor. El Partido Socialista lo que ha hecho es vivir una doble vida. Por un lado, predicaban la igualdad, predicaban la defensa de los derechos humanos, predicaban el Estado, y por otro lado, eran socios de la familia Pinochet en negocios para beneficio propio y lucro. Ellos predicaban y apuntaban con el dedo el conflicto de interés y el lucro de otros, desatendiendo el conflicto de interés propio y lucrando de manera audaz y sagazmente con empresas reguladas especulando en la bolsa. Lo que ha hecho el Partido Socialista es muy grave. Va exactamente en contra de la propia declaración de principios que ellos tenían. Y ahora queremos ver si no solamente iba en contra de la declaración de principios, sino que también en contra de la ley. Los castigos son claros, se está establecido en la ley, y nosotros le pedimos al CERVEL que lo estudie, nos entregue la información para después hacer una denuncia. ¿Que le devuelva la plata aquí, diputado? Mire, si el Partido Socialista admite un error en haber invertido, por ejemplo, en una filial de Odebrecht en Brasil, admite un error en haber invertido en sanitarias, a las cuales regula, en eléctricas, a las cuales posteriormente también regula, a través incluso de ministros. Mientras tenía todas estas platas invertidas en empresas reguladas, en los últimos 17 años han habido 13 en que han sido gobiernos socialistas. El conflicto de interés es evidente. Si admiten ese error, ellos tienen que devolver los recursos a quien corresponda, de alguna manera, aunque sea simbólica, devolver los recursos que ellos malavidamente han logrado. Diputado, ¿ustedes no le creen al Partido Socialista, al presidente de la colectividad, que señala que ellos tienen un mandato de administración con una entidad financiera la que tiene prohibición de informarle a la directiva? ¿Ustedes no le creen? Porque el diputado Coloma dijo que aquí hay un delito, pero que el fideicomiso no existe. Mire, lo que exige la ley no es un mandato. Todos tienen mandato. La pregunta es si un fideicomiso ciego o no. Segundo, fue el propio Osvaldo Andrade, un expresidente, que dijo que él tuvo conocimiento de las inversiones y que regularmente, por estatutos, el presidente y un miembro más de la directiva tenían conocimiento regular de las inversiones. Eso era antes del cambio legal, diputado. Nosotros no somos quienes hemos dicho esta información. Eso era antes del cambio legal. Eso es lo que, entonces, está bien, pero eso es lo que ha dicho un presidente del Partido Socialista. Y por lo tanto, nosotros no tenemos otra cosa más que creerle, o al menos, hacer ver la contradicción. Si el Partido Socialista tuviera un fideicomiso ciego, yo me pregunto, ¿por qué no se lo dijeron a Meganoticias cuando estaban haciendo el reportaje? Nunca lo dijeron. ¿Por qué? Porque probablemente no lo tienen. Pueden tener un mandato, pero la ley no exige un mandato. Y lo mismo, ¿por qué no le dijeron a los reporteros de Meganoticias que sus inversiones están en depósitos a plazo? Nunca lo dijeron. ¿Por qué no lo dijeron? Entonces, lo que nosotros exigimos es que la ley se cumpla en tiempo y forma. Y para eso tiene que haber un fideicomiso ciego. Tienen que garantizar que sus inversiones están en depósitos a plazo y no pueden tener ingresos desde el exterior y menos de empresas reguladas en Brasil e incorporadas en esquemas de corrupción como el de OAS. ¿Usted no le cree a Elizabeth? A ver, no se trata de creer o no creer. En la declaración del día de ayer del presidente del Partido Socialista, él en ningún momento señaló que cumplía con la ley. ¿Cuál es la ley? Dijo que no cumplió ni legalidad. Perdón. El día de ayer el presidente del Partido Socialista señaló, o en ningún momento señaló, que existía un fideicomiso ciego. Eso es lo que exige la ley. Hemos visto como llevan meses llenándose la boca con el fideicomiso ciego efectivo del presidente Piñera y son incapaces de cumplir mínimamente la ley al realizar el fideicomiso ciego que a ellos les correspondía. A ellos no les correspondía un mandato de administración directa. A ellos les correspondía un fideicomiso ciego. Eso no lo han mostrado. Esos antecedentes no están. Eso no lo señala la declaración del día de ayer. Por lo tanto, no nos queda más que presumir que ese fideicomiso ciego no existe. Bien, ahí está.